bueno recontro bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco muchísimo de verdad abajo de la descripción van a tener que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí bajito los van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirse son bienvenidos a pasarse por ahí me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más me encantaría que lo hagan que se suscriban que le den a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes vídeos que más este mirar el vídeo comentar compartir darle like dejar su dislike todas esas cosas ayudan igual si ustedes no les gustó vídeo lo pueden dejar el dislike ahí está para ustedes y si les hace feliz mega bienvenido va a ser igual este y bueno tenemos acá lo que sería melody y una canción que se llama todos me miran concierto en lima perú así que vamos a ver qué onda con ella y vamos a darle play tú me miraba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tu querías ver eso se acabó y me solté me miraba en el cabello me vestiré reina me guste y la pones me pinta de la bella y comina hacia la puerta y te escuché gritarme pero tus cadenas ya no puedo pararme y mi vida no me guste y buena presentación está dando me gusta la voz suena súper bien me gusta el power que tiene en la voz camina escénica súper buena me gusta el outfit que está cantando en vivo está bueno así que todo plus personalmente todo plus no hay hasta el momento nada como que que no me esté llamando la atención así que eso está súper bueno mira me mira me mira me mira me mira me mira que algo lo que puedas si se atreverán y todos me mira me mira me mira me mira algunos morí y ya pero al final mira al final pero al final todos me amará pues al rey y al rey me encanta me encanta pero al final todos me amará Este es un concierto, si alguno sabe, pregunto para saber qué onda, es un concierto que dio ella o es algún programa en específico donde lo hizo para saber yo, capaz que alguno de ustedes sabe, si no sabe igual, no importa, es para ver si alguno sí sabe. Gracias por ver el video. Buena performance, la verdad me está gustando muchísimo lo que hace, tiene una energía muy buena, muy contagiosa, creo que eso en lo que es cuando tiene una presentación en vivo es muy importante porque te transmite eso, así que está bueno, está cantando en vivo, está teniendo el lucimiento en la pista, está yendo para todos lados, me gusta muchísimo el recorrido que está haciendo, los bailarines súper bien y la banda genial, la verdad que no hay con qué darle, está haciendo muy muy bueno lo que es la presentación, así que para mí súper bien, no sé a ustedes qué opinan, pueden ponerme en los comentarios pero está buenísimos, vas a saber sus opiniones. ¡Muchas gracias! y la medida y todos y la medida y todos y la medida chicos es ese es el raspy voice que hace lo hace muy bien, me encanta porque después está cantando bien cortadito las frases están súper bien y después viene con esta garra que está muy muy buena tiene mucha buena energía y la voz es bastante importante dentro de la presentación y lo está haciendo en vivo en vivo, eso está muy perro la verdad que 10 puntos para ella luce, luce, luce hey, mírenme bueno muy muy buena la presentación muy buena buen outfit, me gustó el outfit que tuvo esa cabellera sabía espectacular los bailarines súper bien acompañaban el desplazamiento sobre la pista se vio súper bien estuvo cantando en vivo en todo momento no tuvo una pista de apoyo eso está súper genial me gusta muchísimo y podemos ver esos colores distintos como un poco más dulce después con rabia esa garra vocal los saltos me gustó muchísimo la verdad que es súper bueno lo que hace en el escenario personalmente me encantó si tengo que ponerle una puntuación a esta presentación vamos a meterle un 10 de 10 me encantó una canción que ya habíamos reaccionado en el canal que Gloria Trevi la rompió para mí personalmente la rompió completamente así que no sé ustedes qué opinan de esta presentación coméntenme ahí abajito en los comentarios qué puntuación le ponen a esta presentación qué puntuación y por qué le ponen esa puntuación alguno la pueda ver en vivo en algún momento estaría bueno saber esas cosas me gusta saber soy rechismoso y me gusta saber esas cositas así que tienen los comentarios para dejarlo así que nada un beso grande muchísimas gracias por mirar y nos veremos ahí en una siguiente video de reacción besos